Con una extensa gama de obras de la época antigua hasta el siglo XX, el Kimbell Art Museum de Fort Worth, Texas invita a recorrer las salas de su fastuosa arquitectura para impregnarse de arte, cultura y belleza. Expone pinturas de reconocidos artistas europeos como Fra Angelico, Miguel Ángel, Caravaggio, Nicolás Poussin, Diego Velázquez, Monet, Picasso y Henry Matisse. Por su diseño de construcción y sus colecciones, Al Kimbell Art Museum se le considera una de las galerías más hermosas de Estados Unidos. El museo fue diseñado y construido por el arquitecto estadounidense Luis I Kahn en 1972 y se le describe como uno de los logros más relevantes de la arquitectura moderna. El segundo edificio es inspiración del célebre arquitecto italiano Renzo Piano y abrió sus puertas en 2013. Es una construcción de cristal, cemento y madera que se conectan mediante corredores acristalados. En sus salones muestra piezas especiales aunque también cuenta con aulas especializadas, un auditorio de 289 butacas y una excelente acústica para eventos musicales. En sus amplias paredes destacan los cuadros los jugadores de cartas de Caravaggio, la carnicería de Aníbal Caracci, los tramposos de George Latour y retrato cubista de hombre con pipa de Picasso. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.